Y me lo dijeron, eh, me dijeron, Lara, no lo hagas, que te van a freír el vídeo a mis likes Y lo hice, lo hice, sí, ¿por qué? Pues porque no tengo por qué callarme, ¿qué motivo tengo de callarme? ¿Por qué no voy a poder yo expresar mi opinión? Digo yo Han pasado ya tres semanas desde que hablé de Civil War, un vídeo que ha dado mucho que hablar Y me ha sorprendido porque mucha gente me ha dicho que una cosa son los cómics y otra cosa son las películas Que una película que es una adaptación a un cómic, pues no tiene por qué ser igual que el cómic Vale, eso lo tenemos todos muy claro Pero cuando se trata de hablar de adaptaciones del cómic, la gente se vuelve muy loca Pero mucho Pasemos a lo que nos ocupa, que es X-Men Apocalipsis Dirigida por Brian Singer, que es un director que ha hecho una de las joyas, joyas grandísimas Que es Sospechosos Habituales, un peliculón enorme, un clásico del cine Y que en los últimos años pues se ha ocupado de la saga X-Men Con X-Men, X-Men 2 y X-Men Días del futuro pasado Y ahora viene con X-Men Apocalipsis En el reparto tenemos muchos de los que actualmente para mí son actorazos Como por ejemplo James McAvoy, que no trabaja demasiado últimamente pero que me parece un grande Michael Fassbender, o como yo le llamo, Fassi Es que, ¿qué voy a decir de este hombre? Porque los últimos años ha demostrado ser un actor impresionante Sobre todo en su interpretación de Macbeth Como uno de los muchos ejemplos También tenemos a Jennifer Lawrence, que últimamente su fama se está viendo un poquito mermada Y no le está cayendo también a la gente También tenemos a Sophie Turner, conocida, conocidísima Stark Que interpreta a Jean Grey También tenemos a Nicholas Hoult El reparto es más largo que un día sin pan, así que no me voy a entretener mucho en eso Y empezamos a hablar de la peli Todos sois hijos míos Y estáis perdidos Porque seguís a líderes que están ciegos Vale, lo primero que tengo que decir es que ha sido una película que no me ha aburrido Bien, bien Algunos se alegrarán y otros dirán Pues vale, pero Otra peli que dura dos horas y media No sé qué está pasando O sea, yo no sé a dónde vamos a llegar La siguiente generación durará tres horas Y así hasta el infinito Hasta que tengamos que llevarnos el pijama al cine Pero sí, esta nuevamente dura dos horas y media Y la verdad es que me ha entretenido bastante El villano, gran villano de esta historia Como podéis suponer Es Apocalipsis El primer mutante de la historia Que resucita Y bueno, pues no tiene muy buenas intenciones Este primer mutante Pues se ha ido reencarnando en el cuerpo de otros mutantes Y adquiriendo sus poderes Con lo cual es un mutante súper, súper mega poderoso La historia transcurre en los años 80 Cosa que le da bastante vidilla a la peli Y lo pone muy interesante Personajes nuevos Personajes que ya habían sido presentados en anteriores películas de los X-Men Como Mercurio Un personaje muy interesante Muy divertido Y que a pesar de la duración de la película Pues muchos nos hemos quedado con ganas de ver más de este Mercurio Porque es súper divertido Después también tenemos a otros personajes clásicos de X-Men En su versión adolescente Que pues oye, también tiene su arte Como por ejemplo Jean Grey o Tormenta Vale, quiero hacer una aclaración Hay cosas en la película que no son iguales que en el cómic Esto es un hecho No quiero decir que sea malo Ni bueno en sí mismo Pero vais a encontrar cosas que no son iguales Si os habéis leído los cómics Pues encontraréis diferencias Una diferencia bastante gorda al final de la película Que te deja un poco doblado Si eres fan de los X-Men Uno no sabe muy bien como tomárselo Porque luego pueden arreglarlo en la siguiente película Con algún tipo de explicación extraña Pero en el primer momento es un golpe muy hardcore Entonces, los que sean muy muy fans de los cómics Pues quizás se puedan sentir un poco extrañados Y digan Pero esto no es lo que yo conozco A mí normalmente no me suele hacer mucha gracia Que cambien ciertas cosas o aspectos fundamentales De un personaje del cómic Porque creo que los cómics ya tienen historias lo bastante buenas Como para querer cambiarlas Pero luego siempre hay alguien que me dice Es que no te has informado Y no has visto que es que el director o directores Han dicho que no quieres ser una adaptación fiel al cómic y tal Pero cuando yo veo una adaptación al cómic Pues me es bastante difícil deshacerme del conocimiento que tengo de esos personajes Y ver en pantalla algo que me resulta extraño o que no me concuerda Entonces, para mí normalmente no suele ser bueno que hagan ese tipo de cambios Pero es mi opinión personal Cuesta, cuesta verlos de una forma diferente Pero bueno, está bien Puede funcionar, funciona Algo que no me convenció de la película fueron los efectos especiales No durante toda la película porque son bastante buenos como podéis imaginar Pero sí había ciertos momentos en los que resultaba demasiado artificial Se notaba mucho y cantaban un poquito Cantaban un poquito Así que mi puntuación para X-Men Apocalipsis es un 6 Sí que recomiendo que vayáis a verla porque es una película espectacular Los X-Men están genial La historia está bien Lo que os digo, hay bastantes cambios con los cómics Si os gustará más o menos Lo respeto Y creo que han hecho un trabajo que está bien Se estrena este viernes, día 20 de mayo, aquí en España Sí, os la recomiendo porque es entretenida, espectacular Que si os gustan los X-Men, pues es imprescindible Os voy a ver dentro de nada De verdad, tomaros esta opinión como una opinión personal No quiero hacer nunca declaraciones universales Y estoy diciendo que mi opinión sea la única válida De verdad Así que, por favor, os pido que si vais a comentar Lo hagamos todos con respeto Con buen humor Si no estáis de acuerdo Yo puedo hablar con vosotros tranquilamente Lo podéis hacer aquí abajo en los comentarios Y yo estaré encantada de responderos Nos vemos dentro de nada Muchas gracias por estar ahí Cuidaros mucho Y disfrutad del cine Chao Chau 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 ¡Suscríbete!